tenemos este paquete especial de Maybelline, vienen 20 piezas y de 5 colores diferentes esto es un producto para las cejas y ya le miramos su presentación, es espectacular ¿por qué? porque también nos trae, mire, el peine para peinar nuestras cejas y acá en la parte de acá está el lápiz para las cejas, acá viene su color tenemos el número 300, tenemos este un poco más oscuros van a encontrar variedad de colores familia, ya está disponible en la página y tenemos este en esta presentación